Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del Skoda Kamiq, porque como sabemos el Skoda Kamiq se prepara para ser ni más ni menos que un vehículo de rally y bueno, como sabemos los estudiantes de la Skoda Kamiq ya tienen un nuevo proyecto, transformar al SUV compacto de la marca automotriz Checa filial del grupo Volkswagen en un automóvil de carreras con la ayuda de Skoda Motorsport y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cada cierto tiempo la marca automotriz Checa Skoda acostumbra a mostrar algún que otro concept de lo más atrevido que corre a cargo de jóvenes talentos de su Skoda Academy mostrando interesantes ideas que hay entre sus estudiantes de esta iniciativa nacieron propuestas como el Spider Skoda Slavia, que no hay que confundir con el sedán que ya existe para India que lleva ese mismo nombre, también el Pickup Montiak o el Sunrock bueno, para este 2021, 25 alumnos ahora poseen un interesante proyecto entre las manos dentro de los llamados Azuricar que además se realiza por primera vez en colaboración con Skoda Motorsport y es que dicho proyecto consiste en crear un Skoda Kamiq de rally pensado para correr el rally Dakar bueno, un futuro vehículo de carrera que ya se está comenzando a diseñar y mostrar con una serie de imágenes en la que se encuentra un modelo con formas mucho más robustas y musculosas que la del Kamiq común y corriente que aparte de eso se presenta con una postura más elevada gracias a una suspensión con mayor recorrido pasos de rueda extendido y dejar espacio sus ruedas todoterreno más gigantescas así como un generoso alerón posterior o spoiler como quieran decirle y una entrada de aire encima del techo bueno, por ahora como se puede ver el proyecto se encuentra en una bastante fase inicial debido a que los retrasos que supuso la actual pandemia COVID-19 aunque los estudiantes ya han pasado por el departamento de diseño Skoda donde recibieron los primeros consejos para ir dando forma a este nuevo coche concept debido a esto Skoda dijo que irán revelando el resultado del trabajo de manera gradual a medida que vayan pasando por las diferentes áreas y disciplinas de la marca automotriz checa en todo caso será un regalo bastante especial otro más junto al nuevo Skoda Fabia RE-X1 Chrysler un modelo totalmente eléctrico de rally para celebrar para este 2021 nada más y nada menos que el 120 aniversario de Skoda Motorsport reflejo de la larga historia de esta marca automotriz checa en el mundo de la competición automovilística y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao perfecto es es Gracias por ver el video.